En el estado de Chihuahua existe una gran diversidad de leyendas que van desde la Pascualita, la novia embalsamada, hasta las temerosas brujas de Naika. En este video hablaremos de una leyenda no tan conocida, la leyenda del Hospital Verde. ¿Alguna vez has oído hablar de ella? Aunque esta leyenda cuenta una gran historia, poca gente sabe sobre ella, pero bueno, empecemos. Corría el año de 1908 y al matrimonio de Emilia Kriel Terrazas y Alberto Terrazas estrenaban una hermosa residencia en las inmediaciones de nombre de Dios, en la ciudad de Chihuahua. Esta finca, que se construyó en un terreno de 40.000 m2, tuvo un costo de 400.000 pesos, lo que en esa época era muchísimo dinero, y dicha construcción era conocida como la Quinta Verde, debido a que la coloración de las tejas era de un verde pronunciado y se podían distinguir desde la lejanía, al irse de la ciudad por la calzada de nombre de Dios. Sus propietarios estuvieron en esa residencia poco más de dos años, ya que estalló la Revolución Mexicana en 1910 y se vieron obligados a abandonar el país y exiliarse en los Estados Unidos, pues el grupo de ciudadanos soblevados se lanzó contra los bienes de las clases altas del país. Durante los años de guerra, la residencia fue ocupada por las tropas revolucionarias como vivienda y hospital, saqueando la propiedad y quedando hasta prácticamente destruida. Concluida la revolución, los terrazas regresaron a Chihuahua y acondicionaron la propiedad para dar servicio médico a la comunidad chihuahuense. Y para el mes de mayo de 1931, la fundación Terrazas Quilty abrió las puertas del hospital atendido por un grupo de monjas que se hacían llamar las hijas mínimas de María Inmaculada. Para el año de 1954, la congregación de San Vicente de Paul se hizo cargo del hospital bajo la protección económica de los terrazas. Pero un gran incendio provocado por un cortocircuito terminó con la vida de varias personas y con la destrucción de este lugar. Debido a este suceso, varias personas afirman que hay una gran energía la cual se hace presente por las noches, en forma de sombras y de voces. Sin duda, una de las historias más interesantes de este lugar es la de la monja del Hospital Verde, la cual se convirtió en religiosa por mandato de sus padres para separarla del amor de su vida. Que, según dicen, no estaba a su altura debido a su origen humilde, y cuentan que por las noches sale en busca de su ser amado. Otra aún más impactante es sobre una enfermera quien al ocurrir el incendio en el afán de rescatar enfermos, murió al ser aplastada por una pesada losa de cemento al derrumbarse parte del edificio. Se dice que su espíritu sigue vagando en dicho lugar. Trabajadores de los edificios del lado cuentan que se escuchan ruidos extraños por las noches, y que muy probablemente son las almas en pena de las personas que quedaron atrapadas en el incendio. En la actualidad, no queda más que ruinas de lo que alguna vez fue esta hermosa finca, y hoy en día es sustituida por edificios modernos, dejando estos restos como homenaje al gran Hospital Verde. ¡Gracias!